Habrá apertura de edificios emblemáticos, recorridos guiados, talleres, exposiciones, presentaciones musicales y charlas para pasar un fin de semana inmersos en el patrimonio de Magallanes. Tenemos el Día del Patrimonio enmarcado en el salvaguarda del patrimonio y tenemos que cuidar nuestro patrimonio, evitar el vandalismo para que la comunidad y los más pequeños puedan tener un patrimonio próspero en el futuro. Como ocurrió en años anteriores, se espera que miles de personas aprovechen las oportunidades para conocer y valorar el patrimonio. Serán 81 actividades gratuitas. El detalle se puede conocer en la página web que ve en su pantalla. Vamos a abrir el edificio central como el día domingo 26. Vamos a hacer una charla muy entretenida con geólogos para contar lo que hacemos como ENAP y después los vamos a invitar al piso 8 a sacarse la foto panorámica. En Cerro Sombrero, Manantial 1 y el cine vamos a abrir también. Tenemos el día sábado 24, a contar de las 9 de la noche, a las 9, a las 10 y a las 11. Vamos a tener tres obras, se va a replicar una obra de teatro que se llama Las aventuras y desventuras de los noruegos en Magallanes. Toda la época de la Casa de Ballenas y específicamente destacar la vida de don Adolf Andresen que está sepultado ahí, que en el año 49 fue reconocido como personaje histórico. Algunas actividades requieren inscripción previa por lo que conviene apurarse y revisar el programa con el que celebraremos en la región el Día del Patrimonio. Gracias.